Suba la parra Toda la banda, toda la banda, toda la banda ¿Qué? 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 Organización Latino, San Juan Tepa, Ola y San Juan Laconi Son pequeños sacos seres, loticlops, capilar, el choca, pesa, olillas, el burro, champa, rico No aquí rumba, al mando se va dando mando pochotito Entonces, Arlesito Dando la bienvenida para publicar esa aventura Desde Corpus, Rinsic, Delegación, Álvaro Obregón, CDBX Lo dijo Doña Gloria En la flota, en la flota, en la primera seguirá siempre Reignándose la victoria Estupi, Negronich, Arriso, Furcio, Pumpe Gordo, Poco, Flavio, Pátalos, que me mandaron Pura primera de por vida Esa noche la famosa rata Científico, Loco Superchanga El famoso Pacundo El maldito Cholo El pinche negro Esa noche el pinche Charito Toda la banda ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Porque dicen, entre espinas y rosales, ahora balita, rosa, loca Son chiqueneros más originales, chicas, tristes, guapos, macacos Enrucas, o sin dichas, ochi, guerrero Ahora sí Para que se motive la banda Viene, 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 viene Y aquí, si puede ser Unos piden box, otros piden guerra No hay mis sabrositos, es el reportado Y se corre el garilero y siguen las zapaditas El vincel miguelín, coñaco perrita Paposo El paposo Torito Hasta el cielo Miserio Madraso Y hoy Desde San Ruquita salimos Con una sola razón apoyar a la Sonido Miserio de Puro Con razón Todos los paposos Cusco La banda del poncho Ocho azul el paposo Con conchas Todos los son De sonido Campos La bomba de Guamanta Escúchala Baila Gózala Y hoy Todos los garralditos 26 El Gampi El Gampi El Goni Pachoco El Sallallín El líder Choni España Salli San Juan Paguerrero Abarilla La minoría Gampi Gampi